en este vídeo te estaré enseñando a cómo crear este efecto partículas ahora en windows 11 de actor effects llevarlo directamente como un fondo animado para el nuevo sistema operativo vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estaré ustedes gracias a coder house la plataforma de educación online en vivo más grande de latinoamérica aquí podrás encontrar diversos cursos y carreras online en vivo y acceder desde cualquier parte del mundo en coder house cuentan con tutores que son expertos en industria y que te acompañan de forma personalizada para resolver cualquier tipo de duda cuando concluyes algún curso recibirás un certificado digital avalado por empresas líderes del mercado y hay que destacar que es una de las mejores plataformas de educación porque tienen un ranking de top 10 donde se premian los mejores alumnos de cada curso y con ello podrás acceder a beneficios como asesoramiento personalizado en la creación de tu currículum linkedin recibir entrevistas piloto o tener descuentos de futuros cursos puedes convertirte inclusive en un tutor y lo mejor es que te consiguen un proyecto freelance donde ya puedes empezar a ganar en las mejores empresas del mercado los cursos a los que puedes acceder van desde la programación data producto marketing digital entre otros más así es que ya lo sabes si quieres capacitarte en los diversos cursos que tienen en coder house te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción importante mencionar que cuando te unes a esta comunidad de aprendizaje tienes acceso a webinars consultoría gratuitas todas las semanas aparte de todo el contenido gratuito actual en sus diversas redes sociales enlaces abajo en descripción y aplique el código de descuento master tutos 93 y obten un 10% de descuento adicional a cualquier descuento que haya ahí en la plataforma por ello son precios accesibles así es que capacita te en las habilidades digitales con mayor demanda actual gracias a coder house así es que dicho esto vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo cómo crear este efecto partículas ahora en windows 11 cómo llevarlo directamente como un fondo animado crearlo desde cero en actor effects para posteriormente llevarlo ahí y posicionarlo como un fondo totalmente dinámico así es que todo esto realizado en windows 11 y para efectos de este vídeo vamos a requerir de una versión de actor effects yo voy a estar utilizando la versión de actor effects 2019 te voy a estar dejando enlaces opcionales en la descripción así es que vamos a llevar vamos a crear directamente esto del efecto partículas primero que nada ahí hacerlo está abriendo desde cero en actor effects para posteriormente llevarlo y aplicarlo como fondo dinámico que esté ahí tal cual en windows 11 vamos a estar abriendo lo que es actor effects cualquier versión está funcionando para crear ese efecto partículas y de primera mano un nuevo proyecto vamos a crear una nueva composición aquí le vamos a colocar por ejemplo partir así por ejemplo para efectos de este vídeo y mira por ejemplo acá lo tenemos 1920 1080 y voy a dejarle una composición que sea en 15 en 15 segundos así es que le voy a dar aquí en ok posteriormente cuando ya lo he colocado de este modo ahora qué es lo que voy a estar realizando pues algo fácil sencillo aquí en nuevo le doy acá el nuevo objeto sólido y aquí debe estar nuevamente por ejemplo escribiendo partículas ahí y dicho esto vamos a darle en ok ahora bien establecido esta parte me voy a posicionar a esta a esta sección donde dice efectos y presen así es que voy a estar escribiendo aquí cc espacio partículas word voy a estar arrastrando esto acá ahora bien quiero destacar lo siguiente porque hay que llevar todo esto con los siguientes parámetros de primera mano vamos a desplegar esa parte de gris y vamos a desmarcar acá el gris ahora bien dicho esto envid rate vamos a colocar 15.0 es importante colocar estos valores 15.0 establecido esta parte nos debe de quedar algo de este modo vamos a ubicarnos a la parte de producer y en esta parte es muy importante establecer los siguientes parámetros se lee de esta parte para que no se haga demasiado aburrido estar escribiendo cada uno de los valores pero hay que establecer el valor en la posición de 0.24 944 posición z 22.400 14 400 y 82 900 pueden ir pausando el vídeo para que no se haga demasiado largo estará de momento quedando algo de este modo así se ve y ahora nos vamos a ir a la parte donde física aquí vamos a estar escribiendo y vamos a estar ubicamos a estar seleccionando ti weird vamos a establecer esta parte y bueno ahora bien en la parte de gravedad hay que colocar un valor en torno a negativo para que sea que las partículas van de abajo hacia arriba así es que a menos que quisieras que las partículas fuesen como un nieve que cayera de arriba hacia abajo pues le estaría estableciendo un valor positivo pero en este caso para respecto a este vídeo sería alrededor en torno en torno alrededor de menos 1.700 por ejemplo 730 por ahí podríamos dejarle ahora bien toda esta parte se queda tal cual igual no pasa absolutamente nada ahora bien nos vamos a ir hasta la parte donde dice partículas partículas vamos a estar seleccionando la de fared y spirit así es que vamos a estar seleccionado esta parte ahora bien vamos a estar escribiendo los siguientes valores por lo tanto vamos a estar colocando estos valores en el tamaño del viernes mero punto 9 76 0.660 el 50 por ciento se queda tal cual igual en la opacidad al 100 y bueno vamos a estar colocando lo siguiente porque aquí importantísimo va a ir de blanco por ejemplo de blanco a un color llámese ahí imaginamos por ejemplo el azul esto es para que en las partículas tengan un entorno de blanco azul puede ser de blanco a verde o inclusive puede ser de otro color pero lo más apropiado es que sea de blanco a rojo de blanco amarillo para que se vea pues más creíble así es que le voy a estar dando un color azul y bueno establecido ya esta parte prácticamente en extras podríamos ubicarnos en el efecto de cámara y en el efecto de cámara darle un entorno alrededor por ejemplo el espacio entre partículas te dan un entorno por ejemplo al 2.57 2.58 ahí para que sea la distancia entre partículas y mira ya finalmente ya de este modo así se tiene ya este efecto así lo estaríamos observando partículas que son de blanco azul que van de abajo hacia arriba y ahora bien vamos a hacer lo siguiente porque en el proyecto vamos a exportar lo que es una imagen que voy a estar dejando abajo en descripción de igual manera toda una cartelera de web paper para windows 11 y tengo todos los web papers de windows 11 lo voy a estar compartiendo obviamente también abajo en descripción simplemente lo arrastró aquí el proyecto de este modo que así quede ya finalmente que es lo que hago voy a arrastrarlo hasta la parte de abajo y ahora bien voy a ubicarlo posicionarlo correctamente bien que se agrupe perfectamente a la composición en actor effects así es que voy a colocarlo de esta manera que se vea apropiado que no haya ninguna clase de bordes irregulares y finalmente se vería pues de este modo ya ahora bien dicho todo esto control más m o también le puedo dar aquí en composición añadir a lo que es la cola y le voy a dar aquí en las opciones le voy a dar aquí en todo de manera correcta aquí puedo seleccionar el formato y de preferencia para esta clase de efectos que se van a estar colocando como fondo animado para windows 11 navi y en rgb obviamente pesará algo porque está en este formato pero ya después puedo realizar las conversiones con otro programa le voy a dar aquí en ok le vamos a dar aquí por ejemplo partículas y vamos a darle aquí en guardar y ahora sí ahora sí aplicamos el renderizado y de esta manera ahí lo tenemos quiero destacar que obviamente esto es un tutorial bastante básico aquí en actor effects pero ojo si quieres conocer más tutoriales enriquecedores de actor effects y premiere te recomiendo obviamente los cursos de coder house van a estar abajo los enlaces tal cual como lo mencioné al inicio de este vídeo ahí tienen demasiados cursos sensacionales para todo este mundo de diseño y muchísimos más cursos del entorno de informática así es que pues ahí te lo destaco y bueno ya prácticamente terminado aquí tenemos el efecto de partículas que es lo que vamos a realizar vamos a instalar lo que es un programa llamado libre igual paper que está completamente ya actualizado para windows 11 estarás viendo lo que es una instalación totalmente muy rápida muy sencilla simplemente ahí siguiente siguiente marcar algunas casillas y de esta manera ya se tendrá cuando abrimos lo que ese programa libre igual paper bueno pues mira lo tenemos aquí le vamos a dar doble clic llame ahí proporciona lo que es un fondo animado de los cuales ya tiene algunos que si hay que destacar que son algunos con partículas ahí vamos a estar observando pues mira ahí podemos observando una partícula y interior que también estos clases claro que se puede hacer también actor effects pero ya esto lo tiene aquí propiamente el programa tiene otros efectos de partículas con espacios que también están sensacionales ahí imaginemos esto también se puede hacer el efecto de la matriz y más efectos así es que dicho esto como ya tenemos lo que es la composición creada en actor effects pues que lo que hacemos le damos aquí y lo arrastramos como tiene un peso alrededor ojo si tiene un peso exagerado habría que convertirlo aquí por ejemplo con otro programa llevarlo a conversión pero para efectos de este vídeo si le doy yo por ejemplo clic aquí me lo arrastra acá esta parte la previsualización le puedo dar ok podría estar presentando esta parte de que se estará un poco trabajando por el peso pero lo como he dicho lo puedes ahí convertir o bajar de peso con otro programa así es que mira vamos a estar esperando un poco una vez que se arrastre y se aplique pues mira ahí lo tenemos que claro que si el efecto de partículas en windows 11 de una manera totalmente fiable sin requerir esto ya no es como tal edición que lo estoy colocando en premiere y que lo estás viendo esto es una forma fiable así es que ya lo tendrías efectos partículas a partir de libre y white paper fondo animado ahí pero lo creamos desde cero con actor effects así es que pues finalmente aquí lo tendrías por ejemplo puedes estar observando y aplicando más fondos más vídeos arrastrarlo acá y aplicarlos con libre y white paper o obtener más fondos animados que te voy a estar dejando abajo en descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal y como he destacado si quieres conocer más y profundizar temas en el entorno de actor effects de premiere pues obviamente consulta los enlaces de los cursos que tienen ahí en coder house que sin duda son líderes en esta parte de todo lo referente a la informática así es que abajo en la descripción y comentario fijado y ahora sí me despido tremendo efecto de partículas aquí en windows 11 oficial nos veremos hasta la próxima master tutors fuera peace out